Este es un placer tenerlo en Infopork por primera vez. Él está en el marco del Congreso de Producción porcina Chaco 2016 y su tema es cómo maximizar la producción a partir de la ventilación. En referencia a la conferencia que usted dio recientemente, quería preguntarle en qué afecta la productividad una mala ventilación. Normalmente lo vemos en animales como animales más pequeños. Vemos muchas marcas lesiones. El consumo de alimento también es afectado y eso a la vez afecta el crecimiento y la eficiencia del alimento y cualquier animal que sea susceptible a alguna infección en un mal ambiente va a tener más problemas. O sea que son muchos los problemas asociados. En este contexto, ¿cómo medir una, digamos, qué considera él como una buena situación de ventilación? Digamos, ¿cómo medirlo con los animales? ¿Cuál sería una zona de confort animal? Normalmente lo que veo es el comportamiento del cerdo. Cuando entro en un edificio para solucionar problemas, miro a los cerdos, veo si están todos, cómo están acostados y si hay alguna señal obvia de que el sistema de control no sea bueno. Y luego de eso también hay que medir la temperatura, la velocidad del aire, la humedad y asegurarnos de que estén dentro de los parámetros recomendados para las edades y etapas específicas. En Argentina no tenemos tanta variabilidad o climas tan duros como en algunas zonas de Estados Unidos, sin embargo, es importante el sistema de ventilación. ¿En qué niveles él considera que es aceptable los niveles de temperatura y de humedad? Esto depende, por ejemplo, de la madurez del animal. Una cerda más grande va a tener diferentes necesidades de temperatura y de humedad. Es por eso que vemos el nivel. Tenemos algunos niveles que sí recomendamos mínimos y máximos, pero siempre va a depender de la madurez del animal, lo que dicta el sistema de ventilación necesario. ¿Qué sistemas están utilizando actualmente en Estados Unidos? Y conociendo las granjas de Brasil y de Chile, que usted ha hecho una recorrida, ¿qué sistemas recomienda para esta región? ¿Qué sistemas de ventilación? Depende, porque Argentina tiene climates muy diferentes de norte a norte. Entonces, vas de un climato sub-tropico a un climato mucho caldo. Entonces, esos climates dictan el mejor sistema para usar. Depende, aquí hay muchas diferencias de climas entre el norte y el sur de Argentina. Pueden pasar de subtropical a climas más fríos. Y depende también de las horas, por ejemplo, en el tiempo de verano, en la que uno puede estar sometido al estrés calórico. ¿Qué sistema uno elige para mitigar ese estrés calórico? Y, por ejemplo, si vamos al sur de Argentina, seguramente los sistemas serían diferentes. Hay que ver cuántas horas de calor pueden llegar a experimentar. Hay que ver el clima de forma histórica. Y, según el clima, diseñar los edificios. Y no hay una recomendación de una clase de edificio que pueda satisfacer todas las necesidades. Siempre va a depender de la madurez del animal, del clima y de otros factores. Comentó una experiencia en México en donde había mucha variabilidad en la maternidad y pudieron solucionarlo con el sistema de goteo. ¿Nos podría comentar un poco sobre esa experiencia? Una de las estrategias que utilizamos ahí es no solo desarrollar un sistema de ventilación de tunel, donde garantizamos una velocidad de venta sobre el animal, pero ahora... ...pude ir a diferentes países donde había situaciones de estrés calórico. Uno de esos fue México, que tiene una temperatura alta combinada con alta humedad. Ahí probamos los sistemas de ventilación por túnel y también el sistema de goteo, que deposita una cantidad conocida de agua sobre el lomo del animal. Es una combinación a veces con el sistema de enfriamiento por evaporación. Así que básicamente son tres pasos que utilizamos. Uno sería garantizar una velocidad de viento atrás del túnel y luego el enfriamiento por evaporación, cuando el clima lo permite y funciona bien en ese clima. Y además suplementar eso con los goteros de gotas grandes sobre el animal. Son los tres pasos para mitigar el estrés calórico, pero también siempre va a depender de cómo es el clima en el que estamos.